Hoy comamos y volvamos y cantemos y volvemos que mañana ayunaremos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Comamos a calcaporras, que mañana hay branquebrantos. Comamos, bebamos tanto hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Bebe bran, más tú beneito. Beba pedroel y llorente. Bebe tú primeramente. Quitarnos haz de ese preito. En beber bien me deleito, tacalaca, beberemos, que mañana ayunaremos. No perderemos bocado, que comiéndonos diremos y mañana ayunaremos. Hoy comamos y volvamos y volvamos y cantemos y volvemos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Andrúejo. Por honra de San Andrúejo, paremos notas bien altos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo. Y costumbres de consejo, que todos hoy nos ardemos, que mañana ayunaremos. Conremos a calcaporras, que mañana hay branquebrantos. Tomamos, bebamos tanto hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Bebe bran, más tú beneito. Beba pedroel y llorente. Bebe tú primeramente. Quitarnos haz de ese preito. En beber bien me deleito, tacalaca, beberemos, que mañana ayunaremos. Tomamos y volvamos y volvamos y cantemos y volvemos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Andrúejo, paremos notas bien altos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo. Y costumbres de consejo, que todos hoy nos ardemos, que mañana ayunaremos. Comamos a calcaporras, que mañana hay branquebrantos. Comamos y volvamos tanto hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Hoy comamos y volvamos y cantemos y volvemos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Andrúejo, paremos notas bien altos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo. Y costumbres de consejo, que todos hoy nos ardemos, que mañana ayunaremos. Comamos y volvamos a calcaporras. Comamos y volvamos a calcaporras. Que mañana habrán quebrado. Tomamos, bebamos tanto hasta que nos reventemos y mañana llenaremos. ¡Gracias por ver el video!